Tuyos perdidos en traumapolas Tus ojos relucen, son dos pistolas Las lenguas se abrazan, ya no están solas En la memoria más disparado Ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo Tú eras lo mejor, y antes de ti yo era lo peor Me he puesto sentimental Para mi amor Antes de haberte acabado Tú eras mi unidad Y cuanto más tú te alejas Y todo lo tuyo me recuerda a ti Y cuanto más tú te alejas Y todo lo tuyo me recuerda Soy de todas partes y mi ganga me cubre Si no soy lo que yo quiero Dios me libre Puedo hacerse el indio, ni un tigre Puedo hacerse el indio, ni un tigre Me he puesto sentimental Me he puesto sentimental Antes de haberte acabado Y tú me has el inicio Y tú me has el eno interesante Y tú me has el eno sausage Soy tuyo sin preguntar He llegado hasta el final Donde tú has vuelto a empezar Tú eres mi omega Tú eres mi omega No hay Dios que pueda borrar Lo que está escrito pa' mí Tú eres mi omega Tú eres mi omega What you like